Mehmet II, séptimo gobernante turco de la dinastía de Osman, es conocido como el conquistador, ya que en 1453, y con tan solo 21 años, fue el artífice de la toma de Constantinopla. Con él, Constantinopla renació como Estambul, una majestuosa capital imperial con nuevos e imponentes edificios. El 12 de junio de 1444, Mehmet fue nombrado sultán regente mientras Murat no estaba. Ese mismo junio, estalló una revuelta entre las tropas de élite llamadas Genízaros, que pedían que Mehmet les aumentase la paga. Murat II los había utilizado con gran eficacia durante sus previas campañas, pero ahora que estaba ausente, empezaron a impacientarse, creyendo que podrían aprovecharse de la juventud del futuro sultán. En la revuelta, los Genízaros se amotinaron y quemaron el mercado de Dir, el sultán cedió y les aumentó la paga. Este fue uno de los primeros obstáculos que tuvo el futuro líder. En septiembre de 1448, el ejército cruzado avanzó por el Danubio, para atacar a los turcos. El futuro sultán fue llamado por su padre para que fuese a Dir, se uniese a sus tropas y se enfrentara a los cruzados. Este fue su primer bautismo de fuego en la Segunda Batalla de Kosovo, el 23 de octubre de 1448, donde tomó el mando de las tropas de Anatolia en el flanco derecho del ejército de su padre. Esta batalla tuvo un resultado positivo, ya que los turcos arrollaron a los cristianos en un combate que duró tres días. En el año 1451, luego de la muerte de su padre, Murat II, el joven Mehmed II, fue nombrado sultán. Una vez en el trono, para evitar cualquier pretensión sucesoria que provocara una guerra civil dentro del Imperio Otomano, el nuevo sultán decide eliminar a su hermano menor, Ahmed. Se justificó el asesinato como una medida tomada de acuerdo con el Código Otomano de Fratricidio, que se había practicado en diversas ocasiones para evitar guerras de sucesión. Ahora Mehmed centraba toda su atención en la conquista de Constantinople. En 1452, el nuevo sultán puso en marcha su plan de sitiar y conquistar Constantinople. Construyó una fortaleza en el verano de 1452 a las orillas del bosque. Con esta nueva fortaleza, aislaría e impediría por completo la entrada de suministros a la ciudad de Constantinople. El asedio comenzó el 6 de abril de 1453 con fuego de artillería y ataques de infantería, apoyada por las tropas delito otomanas y los genísanos. El sultán dirigiría el asedio desde su tienda cerca de las puertas de San Romano. Los ataques dirigidos por el sultán duraron seis semanas, hasta que las tropas turcas entraron a primera hora de la mañana del martes 29 de mayo de 1453, conquistando la ciudad y acabando con Bizanzo. Por la tarde del 29 de mayo, el sultán hizo su entrada triunfal por las puertas de Adrianópolis, siendo aclamado por sus tropas como el conquistador. Se dirigió a la iglesia de Santa Sofía. Tras inspeccionar la iglesia de Santa Sofía, ordenó que fuera convertida lo más pronto posible en una mezquita. Después de inspeccionar varios de los palacios de Bizanzo, prefirió quedarse en su tienda de campaña en las afueras de la puerta de San Romano, ya que ninguno de estos edificios presentaba las condiciones para acoger al sultán. El sultán ordenó la pronta reconstrucción de las murallas, el levantamiento de una fortaleza dentro de la ciudad, además de repoblar trayendo súbditos de todas las provincias del Imperio Otomano. Al poco tiempo comenzaría a recibir delegaciones de varias naciones que tenían la intención de establecer relaciones amistosas con el nuevo conquistador de Constantinopla. Esta ciudad fue nombrada capital del Imperio Otomano. Después de la caída de Constantinopla, el sultán Mehmed tomó el título de emperador de Roma, ya que Bizancio pertenecía al sucesor del Imperio Otomano después de que se trasladara la capital de Roma a Constantinopla en el año 330. En el 1456, Mehmed organizó una campaña contra el Reino de Hungría por el control de Serbia. Esta tenía como objetivo principal la toma de Belgrado. El sultán, al mando de un ejército de 60.000 hombres y 200 barcos, puso sitio a la ciudad de Belgrado el 4 de julio. La formidable ingeniería del castillo de Belgrado demostró ser muy fuerte para los ejércitos otomanos. El 14 de julio de 1456, el regente y comandante de todos los ejércitos húngaros llegó a la ciudad totalmente cercada con su flotilla en el Danubio. Mientras que la Marina de Guerra Turca se encontraba en el río, los húngaros rompieron el bloqueo naval el 14 de julio, hundiendo tres grandes galeras otomanas y capturando cuatro grandes navíos y unos 20 más pequeños. Tras destruir la flota del sultán, los húngaros lograron llevar sus tropas y las provisiones a la ciudad. Con ello, reforzó la defensa de las fortales. El 21 de julio, el sultán ordenó un asalto total por todos los flancos. Comenzó en el ocaso y continuó durante toda la noche siendo repelido por los húngaros. Luego, un contraataque inesperado de los ejércitos cristianos a las posiciones turcas, los tomó por sorpresa y el ejército otomano emprendió la retirada. Ante las puertas de Belgrado, recibió su primera derrota el joven sultán, quien emprendió la retirada dejando 20.000 de sus soldados en el campo de batalla y regresó con una herida en muslo por una flecha enemida. La guerra con Hungría no provocó que el sultán bajara los brazos, ya que logró conquistar Grecia. En 1460 conquistó Tebas, último ducado de Atenas, y también conquistó Serbia. Entre otras ciudades, Venecia cayó en manos turcas. Los italianos tuvieron que comprar La Paz en 1479, pagando una indemnización de 100.000 ducados y un tributo anual de otros 10.000 para conservar la libertad de comercio. Los turcos llegaron a dominar gran parte de Europa y Asia. El 3 de mayo de 1481, Mehmed falleció a los 49 años, supuestamente envenenado por su médico de cabecera. Muchos sultanes quisieron imitar sus hazañas e incluso llegaron a sitiar la imperial Viena, pero ninguno pudo proclamarse como lo hizo Mehmed el Conquistador. ¡Gracias!